Mi hija fue abusada. La causa es abuso sexual con acceso carnal. Esa es la causa. Es una violación. Mi hija fue en sangre porque perdió tres litros en la espera del transporte, digamos, de la ambulancia hacia el hospital y en toda la espera que tuvo que soportar, digamos, pese a su descompostura, maltrato y pérdida de conciencia, no había forma de que la atiendan de forma inmediata en la guardia del hospital Masbernat. El último domingo de abril, ella, bueno, sale a bailar, salen invitadas a una fiesta, se hacen exprivadas en un domicilio, en una casa. Cuando ella llega a mi domicilio, a la casa, acá, llega en este estado totalmente de... Entonces, llamamos al 107, llamamos a la comisaría cuarta, viene el 107. De ahí la trasladan al hospital Masbernat, la recibe el médico de guardia, no quiere llamar a la policía, es mayor. A lo que digo, no es mayor, es menor, tiene 17 años. Me dice, es mayor. Yo no puedo llamar, es mayor para esto. ¿Cómo para esto? Pero esto no es normal. Mi hija casi se va en sangre, tengo fotos, tengo mi casa toda llena de sangre. Esto no es normal. Entonces el médico me dice, mire señora, si su hija hubiese tenido 12 o 13 años, yo llamo a la policía. Pero en este caso no, el 17 ya es consciente de tener una relación o no. Entonces le digo, pero no. Entonces él como que pone en duda lo que yo digo y me dice, bueno, llame usted si quiere a la policía, yo no voy a llamar al doctor Badaraco. Pido la pastilla del día después a lo que me dice, por favor señora, hay cosas más importantes. Entonces le digo, pero qué cosas, dígame, yo no sé, o sea, a mí nunca me pasó esto, esto no es normal. Y me dice, sí, es normal. Los desgarros son normales. Le digo, yo no puedo creer, es la primera vez que escucho que. Le digo, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces me dice, el diagnóstico es desgarramiento del imen y desgarramiento de las paredes vaginales con una importante hemorragia a la cual voy a tener que intervenir. Porque esto no para, no para. Eso lo dijo el propio médico. Sí. Entonces le digo que cuáles son las cosas más importantes y me dice la profilaxia. Y con una negativa, todo el tiempo con una negativa, me dice, no, eso lo vemos, lo vemos después o en estos días posteriores, usted lo puede pedir. Ya a esa altura, ¿vos le habías manifestado que tu hija te señaló que fue abusada? No, no, porque mi hija no hablaba, ella estaba como en un shock, ella se descomponía, se quedaba inconsciente. Ella se estaba muriendo, no tenía color. Cuando hablaba que se despertaba como que deliraba, hablaba incoherencia. Yo lo único que pude saber es el nombre de esta persona, el sujeto que ella nombró y la edad. Entonces yo dije que yo iba a denunciar este hecho, a lo que el médico no apoyó para nada. Cuando yo autorizo para que sea intervenida quirúrgicamente porque no corta la hemorragia, ella pasa al quirófano, obviamente que no nos dejan pasar a nadie. Ahí ella manifiesta que fue burlada, que le hacían cantos y que le decían, por tu culpa tenemos que estar acá. Eso le pasa a las borrachas. Mi hija no estaba alcoholizada. En ese momento, donde ella llega a mi casa y donde es trasladada al hospital, ella no estaba en ese estado. Lo que le dicen a estas personas, que son gente que trabaja ahí, que estaba en la guardia desde las 6 de la mañana, hasta las 14 horas del 1 de mayo, le empiezan a denigrar como mujer. Entonces ella doblemente está sufriendo un maltrato, una denigración como mujer, porque la están acusando y también la están prejuzgando, diciéndole cosas, cantándole cosas y burlándose y tratándola de borracha. Si le gusta la joda, que se joda un montón de cosas que no tenían por qué decir. La parte humana, cero en el hospital. Yo me dirijo a la comisaría del menor y hago la denuncia. El primero de mayo se me dice que pasa a manos de fiscalía, que me vuelva, que el fiscal me manda a decir que yo me vaya a cuidar a mi hija y que ellos van a tomar cartas en el asunto en esa semana. El fiscal Jorge Zunier, quien toma la causa. Y el fiscal te dijo que vayas a cuidar a tu hija. Sí, y que ellos se van a encargar en esos días de la semana de este hecho. ¿Cómo? Ya ahí, minimizándolo, hago algo como dijo él. Me dirijo al hospital, vuelvo a cuidar a mi hija y en el transcurso de ese día el médico me manda a llamar para decirme que él autorizó la profilaxi porque este es un caso dudoso donde pudo haber un supuesto abuso y que va a ordenar inmediatamente la profilaxi cuando ya habían pasado un montón de horas. Donde ya la profilaxi no tiene efecto. ¿Es verdad que no se hallaba la pastilla del día después ahí en el hospital? A mí, o sea, lo que a mí me dijeron fue eso. Que cuando la pedí, él me dijo que hay cosas más importantes. O sea, que él no me la dio. Lo que a la noche se presenta un policía, me toca y me dice que él recién es notificado, me pide disculpas, que no sabe qué fue lo que pasó, que se manejaron mal en el hospital. Es una cosa de no creer. Él está en la guardia porque siempre tiene que ser un policía por el tema de estos casos donde se va a conocer, donde me dijo que se hizo todo mal el procedimiento. Entonces de ahí dicen que vaya a ginecología. Hubo un incumplimiento del protocolo de la institución. Tenía que comunicarle al policía, el policía tenía que llamar a la comisaría del menor, la comisaría del menor a la fiscalía y de fiscalía a mandar el forense para que tome las pruebas. Bueno, eso no se hizo, no se cumplió con eso. Acá, o sea, no pasaba nada, no había nada, ningún movimiento de nada. Entonces, al otro día, cuando cambia la guardia, que viene el doctor Rossi, él dijo, yo no le voy a dar el alta a su hija hasta que no venga el médico forense que mande fiscalía. Porque esto es una violación. Esto fue al otro día cuando el doctor Rossi se hace cargo de la guardia y ve a mi hija y puede verla y puede constatar que eso es una violación. Entonces nos dirigimos a la fiscalía, planteamos esto y de allá manda inmediatamente un forense, el cual se entrevista con mi hija, no sé lo que dijo porque me sacaron afuera. Después me pide la autorización a mí para hacerle una prueba de todo su cuerpo, digamos, y de la parte ginecológica. Entonces yo tengo que firmar y tengo que también presenciar ese hecho porque como testigo, y ella es menor, tuve que estar ahí viendo todo eso. Le dijo que no se pueden tomar todas las muestras y que no era necesario hacerla pasar a mi hija por todo eso porque ella estaba sufriendo, estaba mal, ella estaba muy mal y que no era necesario. Aparte que ya lo principal se había borrado porque se procedió mal en el tema de que se tuvo que intervenir quirúrgicamente y al hacer eso se desinfecta toda la zona y se borra toda la evidencia. O sea, se perdió todo en lo de una primera instancia, digamos. Sí, eso sí. Obviamente que el protocolo del hospital no se cumplió. No, recién le dan el alta al tercer día. Ahí nos presentamos en fiscalía, hablamos con el doctor Zúñer, la llevamos el día jueves y ahí prestan su testimonio. Estuvo sola con el doctor, con el fiscal. Me dice, tengo que felicitarla porque tiene una hija muy valiente. Su testimonio ha sido contundente y esto es una violación. Entonces le digo, ¿cómo sigue? Voy a proceder a la detención inmediata del sujeto. Pero esto no pasó. Me dice, estoy con ustedes, estoy para defender a Ángeles, pero eso tampoco se cumplió. Entonces yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Está imputado este agresor? Está imputado. Está imputado. Lo único que se negó a declarar, tuvo la primera audiencia y en la audiencia se resuelven las medidas cautelares. La persona está libre, está yendo a trabajar como una persona totalmente normal. A ella, el sujeto le dice, vamos a comprar un jugo. Entonces ella se va y ahí pasa lo que pasó. Que hay una violación porque desde el momento de que vos le decís al sujeto no y la persona sigue avanzando, y bueno, esto es una violación. A una persona. Digo, ¿esta persona tenía alguna relación con tu hija? Ninguna, ninguna relación. ¿La conocía, se conocían previamente? No. ¿Ella salió a acompañar al chico, que tengo entendido que era DJ o algo por el estilo del evento? Sí, él y el hermano, los amigos se dedican a eso. Estaban todos ahí, digamos, todos juntos, donde estaba su hermana y también sus amistades. Ajá. Y habían diferentes grupos. Entonces se ponen a charlar. Mi hija no tiene novio, no tuvo novio. Esto pasó alrededor de las 5 de la mañana, aproximadamente. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar? Sabemos que fue dentro de un auto, de acuerdo a lo que pudimos conocer. Sí. ¿En qué lugar físico fue geográfico? En un lugar apartado, San Carlos. La casa está cerca de San Carlos. La casa donde se organizó la fiesta queda en esas inmediaciones. ¿Nunca fue...? Están hasta San Carlos. Cuando ella le dijo que vuelva, él le dijo, no pasa nada, boluda, quédate tranquila. Y no quiso volver a la fiesta. ¿Ella...? Ella tomó como toma cualquier joven en una fiesta que sale a divertirse o a bailar o lo que sea. Ajá. Ella tomó. Pero ella, cuando manifiesta, ¿no? Cuando ella relata que va en el auto, este sujeto le da una botella supuestamente que contenía agua. Eso no sabemos ni... eso no lo podemos saber porque a ella no se le hicieron todas las pruebas. Claro. Hay un testigo que directamente lo involucra a Arlen. El imputado supuestamente mandó de manera rápida a lavar el auto, digamos, para ocultar evidencias. Claro. Sí, sí. ¿Cómo está...? Lavó dos autos. Dos veces el auto. Y mi hija está como puede, como puede después de esta situación. Y la verdad que no se merece como creo que ninguna, ninguna mujer se merece. Es un daño en su psiquis, es un daño en todo, en todo su ser. Es como que no hay palabra para expresar. Hay mucha impotencia, en realidad esto no trasciende, no quieren que se sepa. Pedimos eso, justicia y que el culpable de esto pague. En fiscalía no hay respuesta.